Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde a esta hora el Ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, va a ofrecer una rueda de prensa a los medios nacionales e internacionales. Entre los temas que están previstos sean abordados se encuentra la segunda discusión del Plan de la Patria y también la criptomoneda, así como esas cifras que dio a conocer la máxima autoridad del país la noche del día de ayer, donde él indicaba que 3.880 noticias negativas fueron publicadas durante el año 2017 en medios internacionales calificándolo de propaganda de guerra. De inmediato escuchamos al Ministro, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes, queremos compartir con el pueblo bueno de Venezuela, con sus mujeres, con sus hombres, con sus abuelas, abuelos, con sus jóvenes, algunas notas acerca de los importantes anuncios que hiciera los días jueves y viernes nuestro presidente, incansable presidente obrero Nicolás Maduro. Justo en este momento, cuando se está realizando la discusión por el pueblo de Venezuela de esta segunda etapa del Plan de la Patria repotenciado para el año 2025, las metas del pueblo, las expectativas que el pueblo de Venezuela tiene, las necesidades y también las misiones que debemos acometer las revolucionarias y los revolucionarios de Venezuela en el marco de ese Plan de la Patria, que naciera de la mente, que naciera del intelecto, que naciera del conocimiento profundo que tenía y que tiene de la Patria de Venezuela nuestro comandante eterno Hugo Chávez. En este momento se están realizando 184 asambleas en otros tantos municipios, de los 335 municipios que tiene el país, donde se están reuniendo los movimientos sociales, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los pescadores, los campesinos, las personas con discapacidad, las pensionadas y los pensionados, la maquinaria, la poderosa maquinaria 4x4 de la revolución venezolana en una asamblea por cada municipio. Las dirigentes y los dirigentes, los gobernadores, los alcaldes y alcaldesas, las gobernadoras, las constituyentes, los constituyentes, los ministros, los dirigentes nacionales van a esas asambleas a escuchar al pueblo. Luego de una breve introducción por parte de estos dirigentes regionales, municipales o nacionales, es el pueblo el que tiene la palabra para la construcción de este plan de la patria. Una misión que nos encomendó el presidente Nicolás Maduro este pasado día jueves, ahora en tiempo real están transcurriendo esas más de un centenar de asambleas y mañana domingo continúa para completar las asambleas en el total de 335 municipios que tiene Venezuela. Arrancó pues la discusión y aprobación por el pueblo de esta segunda etapa del plan de la patria, con vista hacia el futuro, con vista hacia nuestro año 2025. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro expresó, mostró al mundo un estudio donde se constata que hay una verdadera guerra psicológica, comunicacional contra todo el pueblo de Venezuela. Porque cuando estas agencias de noticias extranjeras o estos medios de comunicación de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa también, en los próximos días mostraremos algunos números acerca de medios europeos, se dedican durante todo el año a publicar 3.880 noticias negativas sobre Venezuela. Más de 10 noticias diarias en promedio contra Venezuela lo hacen con el fin de abonar el terreno para lograr o buscar lo que nunca van a lograr, doblegar a la patria venezolana, doblegar al pueblo de Venezuela. Es una guerra maliciosa, es una guerra malvada, es una guerra asqueante, que además denigra de la condición más esencial de una periodista o de un periodista, que es buscar y transmitir la verdad. Si este gobierno bolivariano y este gobierno revolucionario en algún momento comete algún tipo de error o se le presenta algún tipo de obstáculo, es este gobierno el primero en comunicarse al pueblo de Venezuela y a discutir con el pueblo de Venezuela. Cuando intentaron cercarnos por la vida de la guerra económica, fue con la discusión fecunda del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela que se logró esa panacea contra la guerra económica que es la distribución a través de los CLAP, de los alimentos que el pueblo de Venezuela necesita. Pero lo que se han dedicado estos medios de comunicación es a generar una situación de angustia, de desesperanza, que no ha tenido ningún tipo de éxito. Mientras más nos atacan y mientras más mienten sobre Venezuela, más claro está el fecundo pueblo de Venezuela acerca de dónde vienen y por qué vienen esas mentiras. No es posible que una agencia de noticias, a quienes siempre hemos recibido con los brazos abiertos, y me refiero a todo el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela es solidario, es generoso. Cualquiera de ustedes, periodistas, cuando se dirigen a cualquier punto del país, reciben la solidaridad, la atención, el buen trato del pueblo de Venezuela. Reciben el buen trato del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para que luego Bloomberg publique 245 noticias negativas sobre Venezuela. Para que el Miami Herald publique 203 noticias negativas sobre Venezuela. Para que el Washington Post publique 152 noticias negativas sobre Venezuela. Para que el New York Times publique 131 noticias negativas sobre Venezuela. Para que Breitbart News, que es una agencia de noticias dedicada a la profusión de mensajes racistas, de mensajes supremacistas, de mensajes que incluso son hasta antisemita. Para que vean el nivel de derecha extrema de esa agencia, bueno, lleva el récord de ser la tercera agencia en Estados Unidos que habla pestes y mientes acerca de Venezuela. Claro, no han tenido ni tendrán éxito en sus propósitos, pero tampoco es completamente inocuo. Han logrado que personas en el mundo, primero, estén profundamente desinformadas. Pero en segundo lugar, también han logrado que con nacionales, que venezolanas y venezolanos hayan sucumbido a la enfermedad del odio. De algún modo, cuando fueron quemados vivos 29 venezolanas y venezolanos durante la violencia entre abril y julio, parte de la mano que tomó ese bidón de gasolina, parte de la mano que encendió el fuego para quemar vivos seres humanos, provenía de aquellos que mienten y que montan estas estrategias de guerra psicológica. No es posible que Reuters, a quien siempre recibimos aquí con los brazos abiertos, con la natural generosidad que caracteriza al pueblo de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro, el 60% de todas las noticias negativas que esa agencia de noticias publica, el 60% proviene precisamente de la agencia Reuters. Associated Press siempre es bienvenida a estas ruedas de prensa o a cualquier actividad. El 31% de las noticias negativas provienen de Associated Press. Y el 9% de AFP. Eso explica por qué mucha gente del mundo entero viene a Venezuela y no puede creer lo que están viendo, porque lo que pintan las agencias de noticias en el exterior es que somos un país en guerra, que somos un país donde a cada momento montan patrañas de guerra psicológica y de guerra mediática y no se pueden creer lo que ven, un país en paz, un país en revolución, un país con un gobierno que ha ganado las tres últimas elecciones entre los meses de julio y el mes de diciembre del año pasado, 2017, y que ya se prepara para una gran victoria en el año 2018. Sigan hablando mal y sigan mintiendo sobre Venezuela, que muy bien no les ha ido. Pues bien, nuestro presidente también hizo anuncios muy importantes sobre lo que se ha convertido en la más poderosa herramienta de gobierno digital social, me atrevo a decirlo con humildad, pero lo digo, la más poderosa herramienta de gobierno digital social del mundo entero. No tenemos noticia de que exista algún instrumento tecnológico en el mundo entero que permita una relación directa entre el presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela. Con este carnet de la patria hemos entregado, entregamos en los últimos días del año 2017 más de 250 mil nuevas pensiones y con este carnet de la patria llegaremos a la cobertura del 100% de nuestras abuelas y nuestros abuelos pensionados. Mientras en otros países anulan la jubilación, yo quisiera ver que Reuters, que Breitbart, que Bloomberg, que AP, que AFP lanzaran una campaña para defender a las abuelas y a los abuelos de Argentina, por ejemplo, donde de una manera burlona, de una manera cínica, de un plumazo del gobierno de Mauricio Macri para robarse 5.700 millones de dólares del bolsillo de nuestros abuelos y de nuestros abuelos, pues eliminó las jubilaciones. Al poner la edad de jubilación en el mismo límite de la expectativa de vida de este país argentino. Al contrario, con el carnet de la patria, pensiones, atención a nuestras estudiantes. La gran misión vivienda Venezuela viene en el 2018 por el carnet de la patria. Y ayer hizo un anuncio muy importante, antes de ayer, el día jueves, el bono de Reyes para el pueblo de Venezuela, que son mecanismos, además, de protección social frente a la guerra económica. Por eso es que esas campañas miserables jamás han hecho eco en el pueblo de Venezuela. Lo han intentado, cómo no, pero jamás han hecho ni harán eco en el pueblo de Venezuela. ¿Por qué el pueblo sabe quién los está protegiendo? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué denodada manera? Fíjense que el presidente anunció el jueves que 8 millones de venezolanas y venezolanos recibirían el bono de Reyes de 500 mil bolívares y hoy, a esta hora, ya llevamos más de 7 millones 500 mil venezolanas y venezolanos registrados para recibir su bono de Reyes. No solamente estamos protegiendo al pueblo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, a través del bono de Reyes, sino que también estamos en un proceso de asignar y de llevar de 1 millón 500 mil hogares de la patria protegidos en los actuales momentos a 4 millones de hogares protegidos por el carnet de la patria. En los próximos días, a través del carnet de la patria, iremos de un millón y medio de hogares protegidos por vía del carnet de la patria y por vía de los hogares de la patria a 4 millones de hogares. Además de eso, y ya llevamos más de 60 mil mujeres embarazadas, de las 500 mil que de forma, digamos, natural existen en Venezuela cada año, la idea es proteger al 100% de las mujeres embarazadas, de las mujeres en estado de gravidez en toda Venezuela, a través del carnet de la patria. Ya llevamos más de 60 mil mujeres, hermanas, que están en periodo de gestación, que se encuentran registradas y vamos hacia las 500 mil. No habrá una mujer en periodo de gestación en Venezuela que no sea debidamente protegida por el presidente Nicolás Maduro a través del carnet de la patria. Ayer también, el presidente dio una noticia que disparó los mercados de criptomonedas. Esa es una buena noticia para el mundo entero. Primero porque las criptomonedas, y en el caso nuestro no es solamente una criptomoneda, sino que es un criptoactivo, no es un trabrengua, no es una galimatías. Es diferente la criptomoneda venezolana, el petro, porque las criptomonedas por lo general no tienen un sustento real. En el caso del petro es un criptoactivo, porque además de que se maneja a través de todos los mecanismos tecnológicos, cadena de blockchain, casas de cambio virtuales, absoluta transparencia y forma prístina de llevar los negocios, a diferencia de los grandes bancos, que cada cierto tiempo nos enteramos que un banquero agarra los reales y se los lleva los reales de sus ahorristas y se los lleva en el caso de las criptomonedas. Eso es materialmente imposible que ocurra, pero además el petro va a tener un sustrato específico en las inmensas riquezas con las que cuenta el pueblo de Venezuela. Desde el mes de diciembre, cuando el presidente Maduro, el 3 de diciembre, lanzó la propuesta de la creación de una criptomoneda, al día de ayer, fíjense todo lo que hemos avanzado. El 3 de diciembre anunció la nueva criptomoneda, que se convierte en un criptoactivo, al tener un sustrato específico, real, en el llamado bloque número 1 de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez. Allí se dispuso que más de 247 mil millones de dólares serían el sustrato definitivo de la emisión de estos petroactivos en Venezuela. El 8 de diciembre se nombra la superintendencia y el superintendente de nuestra criptomoneda. El 12 de diciembre se instala el observatorio de blockchain y el 22 de diciembre se realiza el foro internacional sobre criptoactivo y participaron algunos de los inversionistas y de las mentes más lúcidas en materia de criptomoneda. El 27 de diciembre, el presidente decreta el sustento material del criptoactivo Petro a través del bloque número 1 de la faja petrolífera del orinoco, del bloque Ayacucho, y ayer, 5 de enero, soltó la emisión de las primeras 100 mil criptoactivos denominados Petro. Y además, se aprueba el registro de mineros en Venezuela, que ya va por más de 90 mil registrados, y se aprueba que se pueda realizar la minería por parte de ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Pero ella anuncia un primer encuentro para el próximo 14 de enero, un encuentro nacional de mineras y mineros del criptoactivo Petro. Solamente con el anuncio de la emisión de los 100 mil primeros nuevos Petro, las monedas, las criptomonedas del mundo, más de 30 criptomonedas se dispararon. Ahora, el bitcóin, en el tiempo que duró la intervención del presidente Nicolás Maduro, alrededor del Petro, subió casi 2 mil dólares. Es decir, que si los inversionistas en criptomonedas hubieran sabido lo que el presidente Maduro iba a decir el día de ayer, al mediodía hubieran comprado, hubiera sido un buen negocio, ¿no? Hubieran comprado una criptomoneda por 14 mil dólares, y después que el presidente Nicolás Maduro diera sus anuncios y ordenara la emisión de los primeros 100 mil nuevos Petros, ya habría ganado 17 mil dólares el valor de esa moneda, bitcóin. Es decir, se hubiera ganado 3 mil dólares solamente con el anuncio que hiciera el presidente Nicolás Maduro. Es decir, es muy auspicioso, y los mercados de criptomonedas y criptoactivos están recibiendo con muchísimo optimismo, el mismo que tenemos nosotros, el gobierno bolivariano, con muchísimo optimismo esta emisión, los 100 mil primeros nuevos Petros. Un Petro va a tener el valor de un barril de petróleo, pero además se va a permitir la minería, la pre-minería y la minería de estos criptoactivos. Ayer, también, el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio que más que una medida es un llamado de atención. Un llamado de atención al gobierno del Reino de los Países Bajos, a Holanda. Un llamado de atención también a las administraciones de pueblos hermanos, de pueblos con los que nos unen lazos indisolubles, como es el caso de los pueblos de Curazado, de Bonaire, de Arubo. En muchas oportunidades, les hemos dicho, en muchas oportunidades, el gobierno bolivariano, el presidente Maduro, nuestro canciller, nuestra Fuerza Armada, ha planteado que es absolutamente inadmisible que mafias brutales extraigan de Venezuela nuestro oro, nuestra gasolina, que se roben los cables de los postes de iluminación de Venezuela para venderlo en forma de metal cúprico en Aruba, en Bonaire, en Curazado. Y las mafias, hay que decirlo, lamentablemente, han podido más que las acciones para impedir esto por parte de estas administraciones. Por eso, nos hemos dado 72 horas de llamado de atención para sentarnos y tomar decisiones que protejan al pueblo de Venezuela, que tiene derecho a que sus riquezas se utilicen para el bienestar del pueblo de Venezuela. Nosotros no extraemos las riquezas de Aruba, de Curazado, de Bonaire, de ningún país del mundo. Muy por el contrario, muy por el contrario, frente al bloqueo brutal, infame del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestra posición siempre es buscar los mecanismos para proteger al pueblo de Venezuela y obtener el mayor número de ingresos posible, pero no para unos pocos, sino para que sea distribuido entre las grandes mayorías. Y fíjense cómo, en Venezuela, el gobierno, el Departamento del Tesoro y el gobierno, no sé cómo calificarlo, se me ocurren muchos epítetos y bastantes adjetivos, muchos de los cuales los comparten el mundo entero, del señor Donald Trump, en un verdadero chantaje brutal, deleznable, pues, sanciona la democracia. A ellos, la democracia, pareciera que no, la democracia verdadera, no la democracia que elige el presidente que no obtiene la mayoría de los votos, sino una democracia de verdad, como la venezolana, que puso a votar 22 millones de votantes en tres elecciones, el 30 de julio, constituyente, el 15 de octubre, elección de gobernadores, y el 10 de diciembre, elección de alcaldes y alcaldesas. Sancionan a Rodolfo Marcos Torres porque cometió el grave delito de proponerse como candidato para la elección de gobernadores y resultar electo gobernador del Estado de Aragua. Sancionan a Francisco Rangel Gómez por el grave delito de haber participado y haber ganado dos elecciones para ser gobernador del Estado Bolívar. Sancionan al general Zavarse por el grave delito de haber protegido al pueblo de Venezuela cuando hordas violentas se saltaron a la calle a trancar calles, a quemar jardines de infancia, a quemar escuelas, a quemar hospitales, a quemar gente viva. Eso es lo que quizás quisiera el gobierno de Donald Trump, que esos violentos hubieran tenido éxito en sus propósitos. Y además chantajean de manera repulsiva a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalando un palmario desconocimiento de qué madera está hecha la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es heredera de la Fuerza Armada de los llaneros, a rapastrosos, que acompañaron al libertador Simón Bolívar a liberar todo el continente americano. Ya le respondió el ministro de la Defensa, ministro del Poder Popular por la Defensa, general en jefe, Padrino López, así que no voy a abundar. Basta con mencionar la frase que a una orden dada por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, de que se expresaran los componentes militares el día de hoy, disciplinadamente, valientemente, nuestro ministro de la Defensa le respondió a esas bárbaras sanciones y opiniones emitidas por una vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Basta una frase del ministro Padrino López para zanjar esa necia y absurda declaración de la vocera del Departamento de Estado. Pudimos ver las manifestaciones del Departamento de Estados Unidos donde señala un chantaje infame, burdo, grosero, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana después de que el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro compañeros de armas en función de actividad y reserva activa. Por eso las rechazamos, porque son ridículas y porque son estúpidas. Con eso nos quedamos, son ridículas y son estúpidas. Y expresan un profundo desconocimiento de la realidad de Venezuela y de la realidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con muchísimo gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Vamos a darle la palabra primero a Johan Álvarez, de Globovisión. ¿Cómo estás, Johan? Buenas tardes. A propósito de los dos actos emblemáticos que sucedieron ayer en la Asamblea Nacional, tanto por parte de la Asamblea Nacional Constituyente como por el Parlamento, el presidente Maduro reconoció esta nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Quisiera saber si usted, su posición ante la posible presentación de la memoria y cuenta del presidente, si esto pudiera cambiar y suceder en la Asamblea Nacional como es habitual. Y en segundo lugar, relacionado con lo mismo, que si cree que este mismo reconocimiento a la nueva junta directiva pudiera beneficiar el proceso de diálogo que se reanuda el próximo 11 de enero. Mire, Johan, lamentablemente esta directiva, producto de la elección del año 2015, que accedió al Poder Legislativo, a la directiva del Poder Legislativo en el año 2016, lamentablemente ha destrozado los preceptos constitucionales establecidos en cuanto a los límites y en cuanto a las funciones del Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional en ninguna parte de esta Constitución dice que tiene la función y la misión de derrocar de forma violenta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En ninguna parte lo dice. Pero ese fue su principal postulado desde el primer día. Desde el mismo momento en que en el año 2016 el presidente Maduro se presentó ante la Asamblea Nacional a llevar su memoria, a presentar su memoria y cuenta, ocurrió un hecho insólito. Imagínese usted, por ejemplo, que el señor Donald Trump se presenta ante el mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y habla, da su mensaje, el que quiera dar, y se para un diputado y empieza a decirle te vamos a derrocar, te quedan seis meses, te quedan tres meses, te quedan cuatro meses. Parece que los lapsos fueron verdad, pero en sentido contrario. Ya Ramos Alup es historia. Luego vino una presidencia del Parlamento en desacato por decisión constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo que mucha gente extrañara a Ramos Alup. Imagínate, la presidencia del señor Julio Borges en el Parlamento venezolano. Tú sabías, no sé si lo sabes, que más del 50% de las sesiones debieron ser suspendidas por falta de quórum. Tú sabías que Julio Borges duró 36 días fuera del país, la mitad de esos días en una playa de República Dominicana y otros de alegre veraneo, o de alegre, en este caso, de invierno, en distintos países de Europa. Habría que preguntarse con qué recursos, porque Julio Borges no ha trabajado nunca en su vida, siempre ha sido político, con qué recursos se desplazó y se mantuvo Julio Borges en lujosos balnearios en República Dominicana o en sitios muy costosos en Europa. ¿Por qué aquellos enfermos de odio que persiguen personas en distintas partes del planeta para insultarlos o para escracharlos no le preguntan al señor Borges, mire, ¿y dónde sacas tú la plata? U otra pregunta que se me ocurre, mire, ¿y tú no tienes trabajo? Así que hay una autodestrucción de la directiva del Parlamento venezolano que ojalá, más temprano que tarde, ocurra un proceso de recuperación, digamos, de la vida de ese Parlamento. Ni las palmeras las riegan, ni las palmeras las riegan. Si no riegan las palmeras, la directiva o el Departamento de Mantenimiento de la Asamblea Nacional Constituyente ni siquiera limpian los pisos. Así que, lamentablemente, ese es el nivel al que lo llevaron. Ayer se generó una pelea, lo que se denomina así, una pelea de perros entre los factores de la oposición y mira si nosotros contáramos lo que sabemos que pasó, lo que sabemos que mintieron y cómo mintieron y por qué mintieron. Los que sabemos que una persona viajó a República Dominicana y después viajó a Miami. ¿Y allí? Los que sabemos cuánto costó la presidencia de Omar Barbosa. Todo eso ocurrió ayer. Votos en contra, declaraciones. Ellos son blancos y se entienden. O mejor dicho, ellos son blancos y no se entienden. Igual, nuevamente, el presidente Nicolás Maduro hace un llamado al señor Barbosa, que ya era gobernador del Estado Zulia cuando yo aprendí a manejar bicicleta a los seis años de edad. Ese señor Barbosa. Imagínense el espíritu de renovación que caracteriza a la extinta MUD. Y el espíritu profundamente sexista también, ni una sola mujer, en la directiva de la Asamblea Nacional escogida por la extinta MUD el día de ayer. Frente a todas estas consideraciones, el presidente Nicolás Maduro hace un llamado, un nuevo llamado a el diálogo, en este caso al señor Barbosa, que por la vía de hecho se convierte en el líder de la oposición venezolana. Ya entiendo yo, esa es mi percepción, que el señor Borges no tiene nada que ir a buscar a República Dominicana. Ya estuvo bastante tiempo allá. Dos días en diálogo y como 16 días en la playa. ¿Está bien? Allá él. Suponemos que va a ser el señor Barbosa el que sustituya al señor Borges en esta mesa de diálogo de los días 11 y 12 en República Dominicana, donde la delegación del gobierno del presidente Maduro estará manteniendo su posición firme y al mismo tiempo promoviendo lo que hemos dicho desde hace más, desde el año 2014, que no es la violencia la que va a imponer la agenda política en Venezuela. Por otra parte, el Parlamento venezolano, habría que preguntarle al pueblo de Venezuela que nos demos unos segundos. Nos podemos dar hasta una hora para pensar qué cosa ha hecho el Parlamento adecoburgués. ¿Qué cosa ha hecho por el pueblo de Venezuela? ¿Cuál ley de protección? ¿Cuál? Cuál medida, cuál posición, cuál investigación, si ni siquiera hacen quórum. La Asamblea Nacional Constituyente ya ha aprobado la ley contra el odio, la ley por la verdad, la ley para la inversión extranjera, la ley del CLAP fue aprobada el día de ayer. Esta ley para la inversión extranjera va a garantizar en niveles de transparencia que empresas o particulares extranjeros puedan venir a invertir en Venezuela. Ojalá Bloomberg lo publicara. Con garantía de retorno del capital y también con énfasis en inversión social que esas empresas hagan aquí en Venezuela, en inversiones de petróleo, minería, alimentos, tecnología, manufactura. Todas esas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ha aprobado, qué ha hecho este Parlamento adecoburgués en pro del pueblo de Venezuela? Nada. Su único objetivo ha sido derrocar a presidente Nicolás Maduro recurriendo a fórmulas extraconstitucionales e incluso a la violencia. Así que ya el día de ayer, a petición de la constituyente Silvia Flores, se solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente que fuera la Asamblea Nacional Constituyente quien escuchara, quien recibiera el informe anual a la Nación del presidente Nicolás Maduro y en efecto lo aprobó por unanimidad, estará el presidente Nicolás Maduro en los próximos días, como establece la constitución, presentando ante la Asamblea Nacional Constituyente su informe anual. Siguiente pregunta. Vamos con Mónica Vistali, de Telesur. Hola, Mónica. María, usted se refirió a una guerra mediática en contra de Venezuela, del gobierno venezolano. Entonces, en primer lugar, el objetivo de esta guerra y el alcance de estos ataques, o sea, cuál es el efecto que tienen en el pueblo de Venezuela y cómo contraatacar. En segundo lugar, hoy, como usted dijo también, se está dando la primera jornada de este debate popular para el nuevo plan de la patria. El gobierno dice que el objetivo es reforzar y actualizar el plan de la patria dejado por Hugo Chávez. Si puede entonces dar a este propósito algunos ejemplos, o sea, qué es lo que necesita el nuevo programa de gobierno que no está presente en el que dejó el comandante Chávez. Y, por último, usted habló de los avances hechos por lo que tiene que ver la criptomoneda. El gobierno ya explicó que servirá para sortear sanciones y bloqueos. ¿Cuáles son los beneficios para el ciudadano de a pie en su vida diaria, cotidiana? Muchas gracias. Sí. Mónica, muchas gracias a usted. Empiezo por la última parte de su pregunta, porque es realmente apasionante el tema de las criptomonedas y, en el caso de Venezuela, del criptoactivo Petro, el petroactivo. Mire, cuando surgieron las criptomonedas a finales de la década 2008 o 2009, surgieron en el marco de una grave crisis financiera y una grave crisis de confianza de las ciudadanas y los ciudadanos contra estos sistemas financieros, estos grandes bancos que se encargan de administrar o salvaguardar los recursos de los ahorristos. Es exactamente lo contrario. Se descubrió que grandes y muy prestigiosos y centenarios bancos habían sufrido desfalcos tremendos por parte de su directiva, manipulación de cifras, manipulación de las llamadas calificadoras de riesgo, de las aseguradoras, etcétera, etcétera, que dejaron una gran cantidad de habitantes de este planeta sin sus ahorros y sus fondos de pensión de toda la vida. En consecuencia, surge una propuesta donde los ciudadanos empiecen a asociarse para salvaguardar sus recursos, para intercambiar sus recursos. Y de ahí aparece la criptomoneda, que tiene una característica fundamental, y es que todos y todas saben todo. Es decir, cualquier transacción que ocurra en criptomoneda, cualquiera, está en conocimiento no del presidente del banco, no de la calificadora de riesgo, no de la aseguradora, porque todos son caimanes del mismo caño, del mismo pozo. No, está en conocimiento de todas y todos que participen en esa determinada cadena de criptomoneda. De ahí el observatorio de blockchain, y cualquiera puede ver cualquier transacción. Eso le da una inmensa seguridad y una inmensa confianza a estos mecanismos. En el caso de Venezuela, pues Venezuela, a pesar de que ha pagado más de 72 mil millones de dólares en deuda en los últimos 36 meses, cada vez recibe de esas calificadoras de riesgo, que decían, por ejemplo, que Lehman Brothers era una de las empresas más prestigiosas y con un nivel de riesgo bajísimo hasta el momento en que quebraron Lehman Brothers y las calificadoras de riesgo. Pues otras calificadoras de riesgo se atreven a decir que cada vez que Venezuela paga, va y cancela sus deudas correspondientes, pues aumentan el riesgo de Venezuela, encareciendo y utilizando una forma también de bloqueo financiero, encareciendo las posibilidades de crédito de Venezuela. Pues el gobierno del presidente Maduro dijo, bueno, ya no más. Con las inmensas riquezas con las que cuenta Venezuela, imagínese usted que solamente el bloque Ayacucho, el bloque 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco significa más de 247 mil millones de dólares al precio actual del petróleo. Imaginemos si el petróleo se mantiene subiendo o se estabiliza en un precio por encima de los 57 dólares actual, imagínese usted que esa cifra se multiplica. Cuando el presidente Nicolás Maduro señala que se emita en las primeras 100 mil criptomonedas, estamos hablando de un monto al precio del petróleo actual que se asciende a 5 mil 700 millones de dólares. ¿Y eso para qué va a servir? Bueno, no solamente para que las divisas ingresen al país precisamente para atender las necesidades de la población, sino para que cualquier persona pueda minar. Por ejemplo, pueda utilizar las ventajas comparativas que son muchas, que tiene Venezuela en materia de minería, de criptomonedas y de criptoactivos, para empezar a producir criptomonedas, no solamente el petro, sino otras de las muchas criptomonedas, de las más de 30 criptomonedas que existen en el mundo entero. De la manera que las personas van a poder obtener recursos directamente. Y además, júrenlo, escribanlo, que va a ser así, el criptoactivo Petro va a significar la muerte definitiva de esa asquerosidad llamada Dollar Today. Porque se va a establecer un verdadero precio de referencia junto con el nuevo Dicom que va a ser anunciado el próximo lunes para que las personas puedan intercambiar o criptoactivo o divisas de una manera que se aleje de esa mentira, de esa barbaridad, de esa falacia llamada Dollar Today. Con respecto a la... Me preguntaba sobre la guerra mediática contra Venezuela. El objetivo era claro. El objetivo era generar lo que en los manuales de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, en los manuales del Departamento de Estado Norteamericano se llama una pelea de perros que le proporcionó éxito a las potencias imperiales en Libia, pero no a los ciudadanos de Libia, ni a las ciudadanas, no perdonaron a nadie, ni seguidores de Kadhafi, ni opositores a Kadhafi. Vayan a ver, Libia ya no existe como país. Que les proporcionó éxito en Irak, en Siria, una guerra brutal con el terrorismo desatado en el hermano pueblo de Siria. Afortunadamente, y gracias al apoyo de países como Rusia, pues ya está saliendo el pueblo de Siria de una guerra espantosa, pero ¿cuántos muertos costó? Las llamadas primaveras árabes generaron más paz, más tranquilidad al mundo, o lo contrario. Eso fue lo que buscaron, por eso pasa esto. Por eso empiezan a publicar mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, para abonar el terreno. Para que esa pelea de perro después permita, ah, no, bueno, es inviable la situación que se está generando en Venezuela, y entren a darnos nuestra dosis de democracia en materia de bombas, en materia de invasiones, en materia de intervenciones. Aquí pasó exactamente lo contrario. Aquí hay que decirlo también, sin falsa modestia. Somos uno de los pocos pueblos del mundo que han logrado resistir, y por el contrario, se han afirmado en su vocación democrática después de estas guerras mediáticas, de estas guerras comunicacionales, del bloqueo económico y del bloqueo financiero. Es un ejemplo para el mundo, y es un ejemplo también para que estas agencias se den cuenta de que no les ha resultado. No les va a resultar tampoco. El venezolano es amable, es generoso, es solidario, pero también es firme, es fiero en sus convicciones, por eso salió a votar como salió a votar, en medio de las balas, en medio de los incendios, en medio de las trancas de calle, el 30 de julio, para la paz, para conseguir la paz, y la conseguimos, la logramos. Respeten esa paz, respeten esa paz las agencias de noticias. Si sus postulados tienen éxito, ustedes se van a ir a sus países, y van a hacer lo posible por agredir al pueblo de Venezuela. Respeten. El pueblo de Venezuela no les ha hecho nada a ustedes, a los señores de Reuters, ni sabemos, con mucha amabilidad, recibimos aquí siempre a los periodistas de esas agencias de noticias extranjeras. Respeten. Sobre el plan de la patria, lo que diseñó el presidente Nicolás Maduro es la repotenciación de un plan de la patria profundamente vigente, con sus cinco objetivos estratégicos, sus objetivos históricos y sus objetivos nacionales, pero que tiene que proyectarse hacia las nuevas necesidades, hacia las nuevas expectativas del pueblo de Venezuela. Una de ellas, la agenda económica bolivariana. Un plan para sustituir esa economía rentista que nos hace vulnerable a una economía verdaderamente productiva, sustituir la economía de puertos por la economía de la producción de los alimentos, de los bienes de consumo. Es decir, adaptar las líneas estratégicas y nacionales del plan de la patria a las necesidades del pueblo para los próximos años, hasta el año 2025. Por eso es que el presidente Maduro comisiona a la dirigencia, a los 4x4, a los movimientos sociales, a que sea el pueblo el que diseñe este nuevo plan de la patria. Tenemos un esquema de trabajo, el esquema es, digamos, el punto de partida es el plan de la patria ya aprobado por el pueblo de Venezuela, porque fue el que Chávez llevó en su campaña del 2012, fue la que Maduro llevó en su campaña del 2013, para que se repotencie a los efectos de los años por venir. Muchísimas gracias, Mónica, y cierra entonces Melanie Moncada de Venezuela Televisión. Muy buenas tardes, Ministro. Quisiera retomar el punto del diálogo del próximo 11 y 12, qué expectativa puede tener la población con este nuevo encuentro. Quisiera saber si ya quizás ha recibido información sobre la asistencia de los dirigentes de la oposición. Y en segundo punto, si han recibido alguna comunicación el gobierno por parte de las tres islas que mencionó el jefe de Estado que cerraba comunicación el día de ayer, Bonaire, Curazao y Aruba, con relación a ese tema, si han tenido alguna respuesta. Bueno, mire, yo estoy un poco preocupado por la pelea de perros que está, es un término, no lo estoy diciendo de forma peyorativa, que está ocurriendo en la oposición brasiliana en los actuales momentos. Al cabo de que ni siquiera sabemos con qué factores de la oposición venezolana nos vamos a reunir el próximo día 11 y 12 de enero en República Dominicana. La MUD, que ya no existe, una porción de cuatro partidos, los otros nueve partidos, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién va a esa mesa de diálogo? Sustituye Barbosa a Julio Borges, como resulta lógico. Borges fue como presidente de la Asamblea Nacional a República Dominicana, así como del Cieloina Rodríguez fue como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente al diálogo en República Dominicana. Va a ir Barbosa. ¿Qué tiene que decir Richard Blanco? ¿Qué tiene que decir Leopoldo López? ¿Qué tiene que decir María Corina Machado? Lo que realmente atenta contra el diálogo de paz en República Dominicana son las profundas divisiones que tiene la oposición venezolana en los actuales momentos. Igual allá vamos a estar en la búsqueda de un acuerdo sobre todo de convivencia de convivencia para la paz que podamos pensar de forma completamente diferente no le digo Mélanie que Barbosa era gobernador de Zulia cuando yo estaba empezando a quitar las rueditas a la bicicleta las rueditas traseras a la bicicleta y ya era gobernador de Estados Unidos y ha sido Barbosa. Pero igual profundamente diferentes como somos podemos conversar sin necesidad de que ustedes convoquen a quemar gente viva podemos llegar a acuerdos podemos participar en elecciones no puede decirse que son partidos democráticos si participan en algunas elecciones y en otras elecciones donde saben que van a perder no participan esos son el tipo de cosas que tienen que acordarse tiene que haber una posición común acerca del país nacional acerca de la patria venezolana no puede ser que ustedes estén de acuerdo o estén convocando a que haya sanciones contra el pueblo de Venezuela queda plenamente demostrada que son sanciones contra todo el pueblo ahí está la fotografía de los camiones con pernil que venían en el mes de diciembre que fueron detenidos en la frontera colombiana a los efectos de que se pudrieran las vamos a mostrar las tenemos y dejaron que los camiones pasaran cuando ya la cadena de frío se había extinguido y se pudrieron esos perniles la dificultad para costear los alimentos los medicamentos igual hemos podido Colombia por ejemplo se negó a vendernos los medicamentos antimaláricos no se preocupe muchas gracias señor Santos demuestra una gran humanidad se lo compramos a la India ningún problema no permitió que pasaran por el territorio colombiano las dosis de insulina que necesitábamos para nuestros pacientes diabéticos igual llegaron las dosis de insulina y el 0800 salud ya está funcionando para llevarle los medicamentos directamente a cada una y cada uno de nuestros pacientes así que la oposición tiene que de una vez por todas asumir una oposición nacional o ustedes están apostando a la destrucción del país para poder acceder al poder es una cosa completamente bárbara si esa es la estrategia de la oposición venezolana y así hemos escuchado decir algunos de sus voceros es la más antinacional de las conductas que haya conocido en la historia de Venezuela respecto así que la expectativa ahí vamos a estar la delegación del gobierno bolivariano del gobierno de Nicolás Maduro no sabemos realmente en qué condiciones bueno si sabemos sabemos que van a ir en una condición muy maltrecha pero bueno allá los esperaremos esos días 11 y 12 con un potecito de irudoy mentira el irudoy no sirve para nada tiene que ser algún antiinflamatorio con forma de crema sobre la comunicación proveniente de nuestros pueblos hermanos de las islas de Curaçao Bonaire y Aruba si se están dando contactos en los actuales momentos yo espero que se instale esa mesa de trabajo que ayer anunció el presidente Nicolás Maduro a efectos de que se resuelva de manera definitiva el grave problema que se viene presentando a través de la acción de mafias brutales que bueno que extraen de Venezuela su oro el oro que venden en Aruba es venezolano podemos vendérselo pero podemos vendérselo en condiciones de legalidad o el combustible o los cables mafias mafias que incluyen también pagar con drogas a personas para que extraigan los cables de electricidad y los saquen por vía marítima por vía aérea a esas tres islas eso tiene que resolverse y yo creo que en las próximas horas vamos a tener buenas noticias en ese sentido muchas gracias bien de esta manera concluye esta rueda de prensa nacional e internacional ofrecida por el ministro para la comunicación e información de Venezuela Jorge Rodríguez con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante delante de la comunicación de la comunicación Gracias.